¿Dónde estamos la familia Lissitoña? Díganse a mano ¿Dónde estamos la familia Cabrera? Por favor ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos la gente de la señora Madera? Por favor, familia Cabrera Eso Así empezamos Suavecito, suavecito Esta noche es sensacional Marquenlo, bañenlo, gocen Joderillo, pa' ustedes ¿Y dónde está la gente de Mazalene? Esta noche, por favor ¿Y la gente del mundo? ¿Dónde estamos la gente de Mazalene? Díganme, ¿dónde está el ramal de padrino? Jorguito, ¿quiste? Y suféndelo hoy en esta noche Sí, 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 sí Y toda la familia que se encuentra presente en este momento Damos el saludo inmenso a cada uno de ustedes Dicho eso Tenemos palabras de bienvenida a cargo del dueño de casa Así que dicho eso Bienvenidos Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Con todos los que están aquí presentes Prueblamente doy gracias a Dios Gracias por estar en salud en mi vida Junto a mi familia Con mis hijos Con mis hijos Con mis esposas Con mis hermanos Con mis hermanos Con mis cuñados Con todo ello es por estar En salud en vida Agradezco mucho a Dios Pues Segundo Agradezco igual A mis padres Bueno Mi madre no está presente Pero tengo a mi padre Está aquí presente Pero tengo en mi corazón A mi madre Y pues Tercero pues Saludando acá A mi compadre Por agradecer Por agradecer Por aceptar Como A tus compadres Igual como A mis hijos Por aceptar Como sus milagros En mi parte Sean bienvenidos Muchas gracias Un fuerte aplauso Por favor Siguiente Pues buenas noches Con todos Agradezco A mis compadres Quería sacar A mis hijos De la iglesia Y pues bueno Muchísimas gracias A todos Los compañeros Familiales Que están aquí presente Pues Muchísimas gracias A todos Un fuerte aplauso Por favor Muy buenas noches Un único presente Primeramente Quiero agradecer A mi Dios Por darme salud Mi vida A mi familia A mi esposa A mis hijos A toda mi familia Y después Quiero agradecer A mis hermanas A mis cuñados Que están presentes Aquí acompañándome Y quiero agradecer A mis compadres Gracias por Gracias por Esa confianza Repositada En sus hijos De mi persona Y de mi esposa Y Sean bienvenidos Mis invitados Mis familiares Los familiares De mis compadres Los invitarios De mis compadres Para pasar De lo mejor Esta noche Y cualquier cosita Sabrán disculpar Que sean bienvenidos Gracias Un fuerte aplauso Por favor Buenas noches Con todos Primeramente Agradeciendo a Dios Que gracias Con bendición De Dios Estamos de pie Todos Y de ahí Agradezco A mis compadres Por haber tomado En cuenta Como padrinos Para sus hijos Apoyaremos En lo que podamos No ofrecemos Grandezas Pero ahí estaremos Con unas palabras Sencillas Y Bienvenido A todos A familiares Amigos Que pasemos Una bonita noche Gracias Un fuerte aplauso Por favor Eso es muy bien Igual Quiero agradecer A mis compañeros De De la bandita Que están aquí Haciendo bailar Esta noche Pues muchas gracias Muchachos De la bandita Y por acá Está igual Mi compadre De Riobamba Que es el padrino De mi hija Bienvenido Compadre Mi comadre Bienvenido Muchas gracias Un fuerte aplauso Por favor Bueno que dicho esto Tenemos por acá Como siguiente punto Prindis A cargo de los Plamatísimos Padrinos De bautizar Primeramente Primeramente Le voy a agradecer A los papás De los bautizados Por tener Confianza En mi hija Y en mi hermano Como familia Cabrera Quispe Y también Somos Cabrera mismo Parte de La mamá De los bautizados Le agradezco A todos Que están Compañando Aquí Siempre Estamos aquí Cualquier cosita Con la orquesta La banda Los que más le gusta Hasta partearnos Toda la noche Aquí Siempre En Santos Pamba Y también Le agradezco A la bandita Que está aquí Y a la orquesta Y Y les Brindaremos Aquí Un brindes De parte De los padrinos De los bautizados Salud Todos Sabrán Disculpar Con el siguiente Punto Que es Repartición De los bocaditos Ya por favor Si nos ayudan Acomodando A todos Ya En sus Respectivos Asientos Por favor Y si nos ayudan También A las Personitas Para Repartición De los bocados Ya Muchas gracias Dicho eso Regresamos Ahorita tenemos Entrega Para los papacitos De los niños Bautizados Y como siguiente Vendrán Los flamantísimos Padrinos Así que Pónganse Pienas Mis grandes Amigos Eso Venga Venga Cérquese Nomás Con total Confianza Son Bienvenidos Fuerte 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 Los aplausos Eso Muy bien Cuidado Cuidado Si nos Regan Un poquito De espacio Por favor Eso Bienvenidos 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 Bueno Muy buenas noches Entrego este saludo Que le han sacado Ustedes Por favor Le invito A las personitas Que están afuera Por favor Si son invitados Sean bienvenidos Y pasemos todos A la fiesta La fiesta De todos Y quiero hacer Un pequeño regalo A mis hijados Me dice Con mucho cariño Y para Para mis dos hijados Gracias Un fuerte aplauso Por favor Eso No se ve Manece Bueno Buenas noches Con todos Unos pequeños Regalitos Para mis hijados No es bandezas Pero Le damos Con todo Nuestro corazón Muchas gracias ¡Viva los clamantes Padrinos! Oye Ya están medio Apagaditos Algo falta Algo falta Ya va a pasar La merendita Ya no se preocupen Pues buenas noches Con todos Muchísimas gracias Comadre Compadre Gracias Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Por favor Los que les hicieron Llevaron Pues De mi parte Quiero agradecer A mi compadre A mi compadre Y a mi comadre Como les dije No es Por la grandeza Ni por nada Que Cogí Como compadre Y como somos De la tierra Somos de la gente Conocida Y nos tiene Esa amistad Esa respeta Pues muchas gracias De mi parte Le agradezco De corazón Y pues igual Muchas gracias A todos Los invitados Que han tenido Ese cariño Dios le paga Le agradezco Y los que están Afuera Pues sean Bienvenidos Muchas gracias Un fuerte aplauso Por favor También tenemos Las palabritas Venido Bautizando Claro que sí Unas palabritas Buenas noches Con todos Primeramente Agradecer a Dios A mis padres A mis padrinos A mis padrinos Por ser A aceptar Sacar De la iglesia Y a mis padres Por haber hecho Todo esto Y quiero que pase De lo mejor Y nada más Gracias ¡Viva el bautizado! Le agradezco Mi marino Mi marino Y pues dan Está llegando Le agradezco Mucho Un fuerte aplauso Por favor Y eso es Nada más Y nada menos El segmento popular Junto a la orquesta Los zombies del sabor Vamos a dar Unas Par de piecitas Un segmento De veinte minutos Claro que sí Hasta que las cocineras Se preparen La meridita dice Así que no se vayan Porque la pieza Es para ustedes Para que lo baile Y lo disfruten Damos unos segmentos De veinte minutos Claro que sí Para que lo baile Los lavantes padrinos Los compadres Y el niño bautizado Claro que sí Los niños bautizados A sacar A bailar Y gozar Porque cuando vengo Lo más vengo Ya sabrán Por el fin Dice maestro Así que señores y señores Así empezamos De esta manera Sensacional Ahorita la buena música Para ustedes ¿Dónde estamos La pareja Marzalén Esta noche Por favor A la vista de baile Queremos ver Bailando a la vista de baile No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ya vamos a poner el caché El caché En el cárcel En el cárcel En el cárcel Ingeniero El segmento popular En el cárcel En el cárcel De la buena Solo para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para tu beso Los colegas En el cárcel En el cárcel En el cárcel Arriba la mano Arriba la mano A la beso Jehová La cabrera Presente El cabrera Para el dueño Los maldianes De los cocares De los cuadrinos Bienvenidos ¡SUSU! ¡SUSU! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete! 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 Los bailes todos sí, con sentimientos, sentimientos. ¿Dónde están los partizados? ¿Dónde están los partizados? ¿Dónde está la papilla? ¿Ni si tuya? ¿Diante algo? ¿Ni si tuya? ¿Diante algo? ¿Ni si tuya? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Dígalo, dígalo. 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 Dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo, dígalo. 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 Yo me enamoré de esa mujer Ven por favor acércate a mi No me dejes todo, no me dejes mi amor Ven por favor acércate a mi No me dejes todo, no me dejes mi amor Porque estamos dueños de casa, donde se adoniza Y que vivan los dueños de casa Que vivan los dos pisados, eso, eso Venga, las manos arriba, eso Porque lloras, porque sufres Todavía siguen solteros ¿Dónde están los solteros? Levanten la mano, venga Solteros, 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 solteros Así como yo, así como yo Porque es un brazo que lloras, mi vida Sabiendo que soy soltero, mi vida Porque es un brazo que lloras, mi vida Sabiendo que soy soltero, mi vida Bailaremos, cruzaremos, mi vida Escondidos de tu esposo, mi vida Bailaremos, cruzaremos, mi vida Escondidos de tu esposo, mi vida ¿Dónde están los compadres? Y que vivan los compadres Que vivan los cuadrinos Para cualquier gente Blanca Cabrera Eso, eso Con sentimiento Y que los bailes lo pasen Con caché Con segmento musical Love, 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 love Jobis Los jobis del sabor Baila, 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 baila Hoy que es un brazo que llora, mi vida Sabiendo que soy soltero, mi vida Hoy que es un brazo que llora, mi vida Sabiendo que soy soltero, mi vida Bailaremos, cruzaremos, mi vida Escondidos de tu esposo, mi vida Bailaremos, cruzaremos, mi vida Escondidos en todo su vida ¿Dónde están los compadres? ¿Dónde están los compadres? Arriba la mano, arriba la mano Allá para Patricio ¿Dónde está Patricio? El Iquicuía, arriba la mano, eso Los familiares ¿Dónde están los familiares? Eso, arriba la mano, arriba la mano, eso Allá para Gloria ¿Dónde está Gloria? Arriba eso Para Gloria, Gloria Meligoso, Meligonce Concediendo ¿Dónde está la familia Cabrera, por favor? La manito arriba, la manito arriba Yo quiero contabilizar ¿Dónde está la familia Cabrera? Que me levante la mano, por favor Solamente la familia Cabrera Que me levante la mano, levante la mano Levante la mano, levante la mano Levante la mano ¿Cuánta gente queremos a los bautizados, por favor? ¿Dónde, dónde, dónde? Hay cariño para los bautizados ¿Y cuánta gente queremos a los señores? ¿Dónde está la mano? Solamente la familia Cabrera Levante la mano Y sube la mano, sube, sube 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 Eso, eso, los compadres, los padrinos Esta es tu fiesta, esta es tu fiesta, hermano mío Venidos, venidos ¿Y dónde están las chicas solteras de la noche? ¿Dónde están las familias carneras? Iba la mano, por favor Manos arriba, manos arriba, manos arriba ¿Dónde están los sorteros? Así como yo, diga la mano ¿Cuánta gente sortera tenemos salud de la mano arriba? Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Y los padrinos, que viven los padrinos Que viven los compadres Eso, duro, duro Yucalaya, yucalaya Vamos bailando mi gente Vamos bailando mi gente Vamos bailando mi gente ¿Dónde están la gente linda de Guarana? También se apresenta esta noche, ¿sí o no? ¿Dónde están la gente de Quito? ¿Dónde están la gente más alegre? Baila que baila, salsa de goza Baila que baila, salsa de goza ¿Dónde están las familias cabreras? Por favor Manos arriba, familia cabreras Suelos, suelos, suelos Suelen, 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 suelen ¿Dónde están los padrinos? Los papales Arriba la mano, arriba la mano ¿Dónde están todas las familias cabreras? Baila que baila, emergencia de goza Fluminamente Qué baila, súper claro Sol ¿Dónde estamos la familia Tauquiza? ¿También está presente? ¿Sí o no? ¿Dónde estamos la familia Tauquiza? Arriba la mano, arriba la mano ¿Familia Tauquiza? ¿Dónde estamos? Sube la manito, sube, sube la manito, sube Sube la manito, sube, sube la manito, sube ¿Y la familia Cabrera? ¿Dónde estamos? ¿Familia Cabrera? ¿Qué pasó? Ya no hay la familia Cabrera, ¿dónde está la familia Cabrera? Arriba la mano, ¿cómo lo bailamos?